Leonardo Silva Revisorio 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 Qué gusto estar hoy con ustedes y haber podido escuchar tantas voces, haber oído tantas experiencias, haber podido ver en viva voz a estos niños. Qué increíble ser parte de esta conferencia. Quisiera decirles que yo soy activista en la inclusión de las personas con discapacidad desde hace 18 años. Tuve el honor, el privilegio y la bendición de ser la primera dama del país del 2004 al 2009 y poner en marcha muchas cosas en marcha en pro a eso de lo cual yo había sido activista desde hace tanto tiempo. ¿Quién? ¿Quién nunca? ¿Quién no ha pensado en ser arquitecto? En algún momento de nuestras vidas quisimos ser arquitectos o ser constructores o diseñar o dibujar en el papel lo aguanta todo, como decía Miki. O de poder hacer cosas que nuestra creatividad nos hiciera despertar. De hecho, uno de los primeros regalos que damos a los muchachos son los legos. En diciembre, o para reyes, o para cumpleaños cuando están chiquitos. Porque construyen, porque crean, porque a través de estos juguetes uno puede hacer que la creatividad y la arquitectura y los arquitectos y arquitectas que llevamos dentro se desarrollen. Pero vamos a ver las definiciones. Dicen los griegos que la arquitectura viene de arch, jefe, tekton, constructor. Es el jefe de la construcción. Pero no el jefe en realidad el que manda, sino el jefe el que crea y el que originalmente hizo en la construcción. Algunos otros arquitectos urbanistas, como este ruso amigo que se llama Iván Checheglov, dice que está entre el tiempo y el espacio y que es una manera de hacernos soñar. Y pudiéramos decirles que el exalcalde de la ciudad de Bogotá decía que la construcción de ciclovías, que esto es una generación en arquitectura y en obras, que la generación de ciclovías generaba una igualdad. Porque en una obra como esta se unía el trabajador humilde que usaba una bicicleta de 100 dólares para ir al trabajo como el alto ejecutivo que usaba un carro de 100 mil dólares para ir al trabajo. ¿Cómo una obra puede unir en un mismo momento, en una misma situación y ser usada a la vez? ¿Cómo esta obra lo puede usar? Unir estos grupos y la sociedad los dispersa, los echa a un lado, los vuelca. Si tomamos y realizamos y nos ponemos a pensar un poco de cómo ser una obra como esta ciclovía, en donde tantos grupos están incluidos y lo pudiéramos llevar a la práctica en otras cosas, pudiéramos decirte que tendríamos todos la sociedad perfecta que quisiéramos tener en inclusión. Pero vamos a ir un poquito a historia sobre lo que nos ocurrió con el Titanic. El Titanic es el clásico ejemplo de lo que pasa en otra obra construida, pero por clases. Las primeras clases en un lado. Bueno, y eso pasa en muchos transportes, ¿no? Pero pensemos en este porque lo que ocurrió fue que se hundió. ¿Qué pasó cuando se hundió? Que la gente de primera se salvó y que los que no iban en primera se ahogaron. En este navío llamado planeta nuestro, la mayoría no va en primera. La mayoría, los muy pocos van en primera y la mayoría no va en primera. ¿Cómo podemos entonces nosotros lograr ser un poquito de arquitecto o de arquitecta en inclusión? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos ejemplos nos han pasado a lo largo de esta conferencia de TED al lado nuestro? Quizás todavía no hemos tenido la iniciativa de preguntar un poco para ver cómo nos involucramos. ¿Qué pasa con esa investigación de Carmenza para ver cómo logramos hacer que tanta gente deje de morir? Y la acabamos de tener a nuestro lado. Muchas cosas nos pasan a nuestro lado. Pero por estar nosotros inmersos en nuestra propia arquitectura, en nuestra propia vida, de las cosas que nos pasan a nosotros, dejamos pasar lo que nos queda a nuestro lado y no nos involucramos. Ni tocamos la puerta ni nos importa. No es que le pase a dos o tres, nos pasa todo. Las cosas más lindas que nos pasan a nuestro alrededor, las puertas más hermosas que se van a nuestro alrededor y se cierran nuevamente porque no nos dimos cuenta, porque estamos inmersos en una arquitectura propia. También porque vemos a estos arquitectos como muy lejos. Gente como Helen Keller, Nelson Mandela, María Teresa de Calcuta, que ya lo mencionó Robert. Son gente que nos inspira, que leemos sus libros, que citamos sus frases, pero los vemos tan lejos para ser nosotros que no creemos que podemos hacerlo. Pues yo hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos tan sencillamente involucrarnos en lo que nos queda al lado sin necesidad de salirnos tanto de nuestra zona de confort. Porque eso también, y ya lo hablamos, se hablaron en otras conferencias, es difícil abandonar la zona de confort. Es muy duro salirnos de nuestra propia arquitectura para empezar a construir en otra, aunque la otra vaya a tener beneficios. ¿Qué pasó? Les voy a contar la historia de esta mujer en 1962. En 1962 esta mujer encuentra que su hermana, discapacitada mental, gozaba la piscina de la misma manera como la gozaba ella. Nadaba de la misma forma como la gozaba ella, y eran las dos iguales en el agua. Ella decía, si mi hermana, que, vamos a situarnos en aquel tiempo, si mi hermana, que no está institucionalizada porque realmente no queremos... Mi familia tiene otra visión, pero como ella corre mucha gente, muchas niñas, estar en instituciones. Pero si mi hermana está feliz conmigo en el agua, esa situación la deben sentir muchas otras chicas como ella, que son mentalmente retarded, como se decía en ese tiempo, que en estos tiempos esa palabra está totalmente eliminada. Mental retardation le llamaban en Estados Unidos. Pero si ella está en este juego conmigo en el agua, significa que otras también lo van a estar. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella congregó entre esa institución, de instituciones de niños y niñas con discapacidad, a cierto número de niños que pudieran venir al patio de su casa, y que conjunto con su hermana pudieran convivir un tiempo. Se fue y dio la vuelta por las escuelas secundarias de su área, y buscó a estudiantes de secundaria. Y dijo, ¿qué estudiante de secundaria que esté aquí pueda venir a mi patio a ayudarme con ciertos niños mental retarded? Espero que vengan conmigo y estén ayudándome en la casa. Y se fue a algunas clínicas o hospitales de su área y dijo, yo en este tema de tener algunos niños con discapacidad en el patio de mi casa, yo prefiero también que vengan algunos doctores y me ayuden. Encontró voluntarios, encontró doctores y encontró los muchachos. Y en el patio de su casa inició con 32 niños con discapacidad intelectual y 29 voluntarios, casi uno a uno. Unos cuantos doctores, no tantos. Jugaban pelota, jugaban piscina, estaban en la piscina, nadaban, hacían juegos de fútbol, hacían juegos de básquet, habían algunos caballos, montaban, pasaban el día. Primera resistencia, los voluntarios de la secundaria. No sé si voy a poder manejar esto, es que me van a llevar donde unos niños mental... Quizás esto va a ser más bien un trabajo voluntario, pero de forzoso. Al final de cuentas, resultado, los niños voluntarios de las escuelas secundarias del área, niños regulares normales, estaban teniendo igual diversión, pero igualita que el resto de los niños con discapacidad. Y ahí están, ahí están en 1962, en la parte de atrás de la casa de la señora Eunice Kennedy Shriver, fundadora del hoy movimiento más grande de atletas de todo el mundo, en 180 países, 4000 atletas, que se llama Special Olympics. Ella lo empezó en el patio de su casa con 32. Y hoy día hemos visto cómo el movimiento ha evolucionado en la vida de tantas familias que han pasado de las instituciones de 1962 a los campos de juego. Esta señora era la hermana del presidente Kennedy. El presidente Kennedy, esta organización Special Olympics no fue de su gobierno, no fue impulsada por su gobierno, no fue un programa social de su gobierno. Este programa fue impulsado por su hermana, que en ese tiempo hizo que su hermanita y el resto de otros grupos lo hicieran. Yo hoy quisiera decirles que si el poder de una sola mujer hizo que se creara un movimiento como este, yo estoy segura que nosotros podemos hacer mucho por lo que nos queda al lado. Podemos hacer mucho por nuestra calle, por nuestro vecino, podemos hacer mucho por nuestro hermano, podemos hacer mucho por nuestros sobrinos o quizás por los compañeros de escuela de nuestros hijos, que les va mal en la escuela. Pero como seguimos concentrados en nuestra zona de confort, no nos damos cuenta de lo que podemos cambiar en el mundo con tan solo voltear la mirada hacia eso. Quiero compartir con ustedes este video inspiracional, a ver qué se le ocurre a ustedes hacer en los patios de su casa. El torte, dijo que había pasado a otra generación, una generación que se convirtió a representar a los que no eran representantes, los desfrancados y los poderosos. Ahora en América, fueron personas menos representantes que eran en los lugares que eran personas con mental retardación. Se han encontrado muchas veces a las instituciones, que hicieron un poco más que los desfrancados, se han encontrado más o menos. En los problemas de la violencia, en la violencia de la violencia. Un niño de las violencia, un niño de la violencia de las familias en América, se sumó la担 irrigation que no se sumó, se comprenaron. Fue la dificultadMS entre las dificultades de la violencia de la violencia, y la violencia de la violencia de la violencia, y la diferencia de la violencia, de un instituto. No había entendido lo que era posible para ser productor o humano y tener un futuro. ¿Sabes hoy en los Estados Unidos que 3% de los niños crean un poco de mentales? ¿Te imaginas que 2% de nuestros niños vive en mentales retardaciones? ¿Quién podría ser salvado si hubiera el programa y la reconocimiento de los necesarios? Y aquellos de nosotros que han visto los niños viviendo en mentales, saben que un país como riqueza es posible para poder ser justificado. Social workers, profesores y padres comenzaron a ser entrenados en cómo ayudar a los niños con mentales retardaciones a vivir nuevas y productivas. Y comunidades de la comunidad de profesionales staffed by professionals replaced the isolation that so many had long suffered in state institutions. But most important, with outside support, individuals began to start back to their homes and their families and to those who cared most about them. It was a major movement from institutions to families. A new way of looking at the needs of persons with mental retardation. But more important perhaps, it has given us a new understanding of love, dignity and the gifts of persons with mental retardation. Because in their faces and in their eyes, they have assured us of what we already know. That they are a part of us. And that to open the possibilities of life to them is a common joy shared by those who are liberated as well as by those who have the gift to give and to witness it. It has made us a better people. It has made us a better nation. It has made us a better nation. It is a better nation. It has made us a better nation. I am sure that she never imagined that behind her house, in the Camp Shriver of her patio, it would have generated a movement like this. I am sure that what we have seen even now in these inspiring conferences from panameans themselves can also be the known breakthrough, as they call it in English, of so many wonderful things that are given. Let us give the message to all of us de inclusión con nuestras propias vidas, de poder lograr que nuestro vecino también se incluya. Y si también tenemos la oportunidad de buscar la organización o la manera o el grupo en que activamente podamos soportar cosas que hagan cambios de verdad, no se lo dejemos en manos de las autoridades y no se lo dejemos en manos de lo que ya lo están haciendo. Sumemos nuevas voluntades y hagámoslo nosotros mismos. Muchas gracias a todos. Gracias.